Hola gente, sean bienvenidos una vez más, esto es 10 lugares sorprendentes de Colombia que deberías conocer Número 10 Isla de Providencia en San Andrés La relajada y maravillosa vida en Providencia Colombia cuenta con grandes destinos turísticos, entre esos tenemos la isla de Providencia en el mar Caribe Un hermoso lugar lleno de riquezas naturales, como el mar de siete colores, playas vírgenes de arena blanca con hermosas aguas cristalinas Coloridos paisajes, habitantes amables y alegres, entre otros aspectos que hacen que viajar a Providencia sea todo un privilegio Debido a que su tierra no ha sido explotada ni está sobrepoblada, se puede disfrutar de la tranquilidad de sus playas Practicando el snorkel o admirando la vida marina en estas aguas cristalinas Viviendo una de las mejores experiencias de buceo del mundo Además, podrás escuchar las aventuras de piratas que se han vuelto leyenda en la isla O simplemente disfrutar de un cóctel al ritmo del reggae a la orilla de la playa Número 9 La asombrosa Guajira La Guajira es un departamento que se encuentra ubicado al norte de Colombia Uno de sus exorbitantes lugares turísticos Un lugar donde podrás conocer un poco más sobre las tradiciones de la cultura guayú y sus entornos Conociendo lugares asombrosos como las dunas de Taroa, el Cabo de la Vela y Punta Gallinas Número 8 Nuki en el Chocó Nuki, el paraíso selvático al lado del mar Nuki es un destino turístico que te sacará de la rutina Es una de las partes del mundo que se ha podido conservar A través de la alegría de sus habitantes han logrado mantener esa armonía No solo para Colombia, sino para el mundo entero Si buscas naturaleza, soledad, un poco de tranquilidad para encontrarte contigo mismo En medio del latir del mar y la naturaleza Este es uno de los mejores lugares de escape Número 7 Caño Cristales Caño Cristales, el río más impresionante del mundo Caño Cristales es considerado por muchos como el río más hermoso del mundo Pero solamente visitándolo es posible admirar realmente la belleza de este paraíso colombiano Durante muchos años ha estado totalmente cerrado el turismo Pero hoy en día es posible visitarlo con total tranquilidad Número 6 Boyacá Boyacá, la vida en el campo Es la cuna de la libertad en Colombia Y al parecer queda atrapada en la época colonial Estas maravillosas tierras son conocidas por la belleza de sus paisajes y por sus riquezas arquitectónicas Boyacá es el lugar ideal para poder descansar y olvidarse de las grandes ciudades y sus problemas Caminar por sus campos Caminar por sus campos Deleitarse con sus páramos Tomar los caminos que están rodeados de verde Los cuales desembocan en el lago más grande de Colombia La laguna de Tota Número 5 Los llanos en la Orinoquía Están ubicados en la región de la Orinoquía Esta es una de las seis regiones naturales de Colombia Este destino turístico está lleno de mucha agricultura y ganadería Y fue el lugar de muchos episodios de luchas durante el tiempo de la independencia colombiana y venezolana Número 4 El eje cafetero Paisajes cafeteros Si te gusta descubrir nuevos lugares tienes que conocer el eje cafetero Es considerado como el segundo destino turístico más importante de Colombia Y cuenta con la mayor cantidad de sitios turísticos y atractivos para visitar y disfrutar Muy cerca y en un territorio bendecido por la naturaleza Número 3 El desierto de la Tatacoa ¿Sabías que es la segunda sobriedad árida más extensa de Colombia después de la península de la Guajira? Tiene uno de los mejores paisajes Definitivamente es un lugar que jamás se borrará de tu mente Conocerlo será un placer Este destino es realmente para aventureros y amantes a la fotografía Poderás sacarte fotos sorprendentes Número 2 La ciudad perdida de Colombia En la Sierra Nevada de Santa Marta La Sierra Nevada de Santa Marta No solo es un destino turístico También es la cuna de los pueblos indígenas más antiguos de Colombia Además de que se han conservado Los turistas pueden conocer sobre sus culturas y tradiciones La Sierra Nevada de Santa Marta Es la montaña más alta del mundo Con los picos más grandes de Colombia Es un lugar donde se podrá apreciar la naturaleza En su mayor esplendor Desde los mejores paisajes Hasta realizar avistamientos de aves Su fauna es muy diversa Al igual que su flora Esto sin duda alguna Es realmente una aventura que jamás olvidarás Número 1 Parque Nacional Chicamocha En Santander Santander es una de las regiones de Colombia Con mayor riqueza histórica Y también cuenta con muchos sitios asombrosos para visitar El Parque Nacional del Chicamocha Es un lugar muy hermoso Donde encontrarás muchas atracciones Y el tiempo pasará sin darte cuenta Esta atracción turística está consolidada Como uno de los mejores lugares turísticos más importantes de Colombia Ubicado en el lugar más imponente de Santander El Cañón del Chicamocha Es un majestuoso lugar en perfecta armonía con la naturaleza Este parque se ha convertido en el icono de Santander Pues es en el donde se reúnen los aspectos característicos de cada municipio de este impresionante departamento En lo que concierne a arquitectura, gastronomía, cultura, folclor y lógicamente la amabilidad de su gente Esto fue 10 lugares sorprendentes de Colombia Que deberías conocer Si te gustó este video y no te quieres perder ningún otro Dale al botón de suscribirte y comparte con tus amigos Les hablo Joan Cala ¡Gracias! ¡Gracias!